¡Roddy, estrella de béisbol! ¡Qué hermoso día! Eddie y Roddy están jugando afuera. ¡Roddy! ¿Puedes lanzar esa pelota? Sí, yo la lanzo. ¡Roddy! ¿Quieres jugar a la pelota? ¿Jugar a la pelota? ¡Sí! ¡Atrápalo! ¡Atrapa la pelota con eso! ¿Con esto? ¡Sí! ¡Está bien! ¿Estás listo, Roddy? ¡Sí! ¡Ah! ¡Que aquí va! Pues la primera vez de Roddy no pudo atrapar la pelota. Deberías tener cuidado, Roddy. ¡Lanza la pelota! ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡Ahora intenta atraparla esta vez! ¡Te dije que tuvieras cuidado! ¡Ahora, lánzame otra vez la pelota! ¡Sí! ¡Espera! ¡No ruedes la pelota! ¡Lánzala lo más fuerte que puedas! ¿Fuerte? ¡Sí! ¡Fuerte! ¡Está bien! ¡Aquí va! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, Roddy! ¡Trata de lanzar con más puntería! ¡Así! ¡Nya! ¡Vaya puntería! ¿Así? ¡Así es! ¡Lánzala más fuerte! ¡Está bien! ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eddie! ¿Qué estás haciendo? ¡Cronk! Estoy jugando atrapadas con Roddy. ¿Atrapadas? ¡Sí! ¿Atrapadas? ¡Suena divertido! ¡Déjame jugar! Ahora Roddy te va a lanzar. ¿Está bien? ¡Toma! ¡De acuerdo! Roddy, te lanzaré la pelota. ¡Intenta atraparla! ¡Sí! ¡La atrapé! ¡Aquí! ¡La atrapé! ¡Sí! ¡Roddy lanza muy bien la pelota! ¡Sí, es cierto! ¡Espera! ¡Déjame intentar batear las pelotas que lanza Roddy! ¿Batear la pelota? ¡Está bien! ¡Roddy lanza! ¡Está bien! ¡Aquí va! ¡Aquí! ¡Pensé que ibas a batear un honrón! ¡Está bien! ¡Voy a mostrarles lo que puedo hacer! ¡Roddy, lanza de nuevo! ¿De nuevo? ¡Está bien! ¡Aquí va! ¿Ves? ¿Dónde está la pelota? ¡Eddy, estás bien! ¡Esta vez les mostraré mis habilidades de bateo! ¡Lánzala de nuevo! ¡Está bien! ¡Lo más fuerte que puedas! ¿Fuerte? ¡Sí! ¡Haz tu mejor esfuerzo! ¡Las bataré todas! ¡Está bien! Roddy lanzó la pelota lo más fuerte que pudo. ¡Oh, no! ¡Eddy fue golpeado por la pelota! ¡Eddy! ¿Lanzas bien? ¡No! ¡La lanzaste bien! ¡Roddy! ¡Esta vez yo lanzaré y tú batearás! ¿Batear? ¡Sí! Roddy, es tu turno de quedar apenado. ¿Cómo es posible? ¡Está bien! ¡Voy a lanzar otra! ¡Intenta batear esta! ¿Otra vez? ¡Está bien! ¡Esta vez lanzaré tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eddy! ¡Lanza la pelota otra vez! ¿Otra vez? ¡Espera! ¡Corramos! ¡Lanza la pelota! Ahora, en vez de jugar béisbol, comenzaron a jugar perseguidas. Y Roddy estaba feliz de tener a Eddie como su amigo. ¡Niola juguetona! Hay un globo de aire surcando al cielo azul. ¡Oh! ¡Eddy lo está manejando! ¡Sí! ¡Esto es fantástico! ¡Guau! ¿No es grandioso, Roddy? ¿Quién lo hizo? ¡Déjanos probarlo! ¡Déjanos! ¡Está bien! ¡Suban! ¡Sí! ¡Estamos despegando! ¡Guau! ¡Estamos flotando! ¿A dónde quieren ir? ¡Ah! ¿Quieren ir a casa de Tongtong? ¡Muy buena idea! ¡Está bien! ¡Vamos! Todos se dirigen a casa de Tongtong. ¿Qué estará haciendo Tongtong? ¡Curi, curi, Tongtong! ¡Curi, curi, Tongtong! ¡Cambio! ¿Qué? Dijiste que me convertirías en un tigre. Debería usar para este hechizo la varita de pino. ¿A dónde vas? Tendré que hacer una varita de pino. Pórtate bien mientras estoy afuera. No te preocupes. ¡Ya se fue! ¡Hola, reloj dañado! ¡Juguemos! ¡No estoy dañado! Tongtong te dijo que te portarás bien. No te preocupes por él. No le tengo miedo a Tongtong. Yo me quedaré aquí solo. Tú puedes jugar. ¡Vamos! O si no... O si no, ¿qué? ¡Haré esto! ¿Qué estás haciendo? ¡Debo huir! ¡Pequeño gato travieso! ¡Esta es la casa de Tongtong! ¡Detente ahora! ¡Detente! ¡Detente ahora! ¡Detente! ¡Esta es la casa de Tongtong! ¡Corre! ¡Espera! ¡Espera! ¡Detente! ¿Cómo te atreves a tocar mis agujas? ¡Prepárate! ¡Reloj! ¡Espera un momento! ¡No seas tan aterrador! ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! ¡Te dije que te atraparía! ¡Tongtong! ¡Oh! ¡Él no está aquí! ¡Oh, Crank! ¡Este reloj se cayó! ¡No creo que esté roto! ¡Oh! ¡Hay un muñeco aquí! ¡Tiene polvo! ¡Es un muñeco bonito! ¡Un muñeco muy bonito! ¡Allí está! ¿Qué estás tratando de hacer? ¡Reloj! ¡Creo que me enamoré! ¿Qué? ¿Enamorado? ¡Mira, Betty! ¡Su nombre es Betty! ¡Oh, qué bello! ¡Cronk, cronk! ¡Hola! ¡Hola! ¡Todos han venido! ¿Qué pasó aquí? ¿Eh? ¡Miau, miau! ¡Tongtong! ¡Salgamos a jugar! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Miau, limpia el piso! ¡Claro! ¡Oh, va! ¡Oh, va! ¡Qué tipo de flores! ¡Vaya, qué hermosa! ¡Ah, huele bien! ¡Petty! ¡Ay, vaya! ¡Les haré un poco de magia! ¡Todos lo pasaron muy bien! ¡Y al llegar el final del día! ¡Será mejor que nos vayamos! ¡Sí! ¡Irse! ¡No! ¡Oye, miau! ¡Adiós! ¡Adiós, Tomtong! ¡Cronk, cronk! ¡Adiós! 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 ¡Fue divertido! ¿Qué es esto? ¿Ah? ¡Es el muñeco de la casa de Tomtong! ¿Ah? ¡Tomtong! ¿Esto no es tuyo? ¡Sí! ¿Por qué estaba aquí? ¡Atrápalo! ¡Lo tengo! ¡Gracias! ¡Adiós, Tomtong! ¡Adiós! ¡Pety! ¿Eh? ¿Cómo sabes el nombre de Petty? A Miau le gustaba Petty, pero tuvieron que separarse ya. Seguro podrán volver a verse pronto, ¿no? Petty y Miau. Pororo y sus amigos se reunieron en la casa de Petty. ¿Qué estarán haciendo? La princesa cayó en un profundo sueño. Pero la malvada bruja voló hacia el castillo donde la princesa estaba durmiendo. Entonces un dragón valiente apareció y atacó a la bruja. ¡Sí! La bruja huyó y la princesa estuvo a salvo toda la noche. ¡Cronk, cronk, cronk! ¿No se suponía que Tomtong iba a venir? ¡Aún no ha llegado! Tienes razón. Tomtong se suponía que iba a venir. Vamos a ver qué está haciendo. ¿Libro mágico? ¿Inredientes mágicos? ¿Dónde está la varita mágica? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Meow? ¿Sí? ¿Me puedes traer la varita mágica que está ahí, por favor? Este... ¿Quieres decir esta? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tik-tok! ¡Tik-tok! ¡Qué oportunidad! ¡Miau! ¿Qué es esto? ¡Miau! 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 ¡Tráeme la varita mágica! ¡Ya me encargaré de ella! ¡Ups! ¡Reloj! ¡Espera un minuto! ¡Espera! ¡Detente allí! ¡Te voy a cañar de nuevo! ¡Te voy a cañar de nuevo! ¡Te voy a cañar de nuevo! ¡Bien hecho! ¡Ya te frisa y dámela! ¡Miau! ¿Qué está pasando? ¡Tú! ¡Tú! ¡Discolpa! Estaba persiguiendo a Nao y... ¡Devuélveme la varita! ¡Ya verás! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Pero! ¿A dónde vas? ¡Voy a la casa de Petty! ¿Petty? ¡Oh! ¡La niña linda! ¡Puedo ir! ¡Por favor! ¡No! ¡Solo causarías problemas allá! Está bien. Puedo ir de todas formas. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué fue eso? ¿A dónde se fue Niao? No sé. ¿A dónde pudo haber ido? ¡Curicuritantan! ¡Curicuritantan! ¡Cambio! ¡Aquí voy! ¡Es mi oportunidad! ¡Sí, lo logré! Niao siguió a Tom Tom sin que él lo supiera. ¡Allí está la casa de Petty! ¡Voy a bajar! ¡Es lo que no! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¿Estás bien? ¿Qué es esto? ¿Eres tú, Niao? ¡Sal de ahí! ¿Niao? ¡Me descubriste! ¡Es un muñeco que tengo en casa! Supongo que me siguió hasta aquí. Es peligroso que vinieras hasta acá. ¡No siento! ¡Hola! ¡Eres el muñeco que vi el otro día! ¡Qué bien que estés aquí! ¡Estás roto! ¡Ah! ¡Sí! Petty cosió a Niao con mucho cuidado. Intenta moverte. ¡Está perfecto! ¡Gracias, Petty! ¡De nada! ¡Tomen unas manzanas! ¡Oh! ¡Se vengan las manzanas! ¡Se vengan las manzanas! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! Niao, es tiempo de volver a casa. ¿Tan pronto? Pero me quiero quedar un poco más. ¿Ton, Cronk? ¿Me puedo quedar con Niao? ¿Niao? Te puedes quedar con él, pero realmente es muy travieso. Está bien. Niao, te portarás bien con Cronk. ¡Niao! Muy bien. Pero me avisas si causa algún problema. Seguro. ¡Miao! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pórtate bien! No te preocupes. ¡Adiós, Tontong! ¡Adiós! Tontong se fue a casa y Niao ahora vivirá con Petty. ¡Felicitaciones, Niao! ¡Pórtate bien y no causes problemas! ¡Miao! Viento dañino Hay un viento fuerte soplando hoy. Pororo y sus amigos están en la parte alta de la colina volando cometas. ¡Mi cometa es la mejor! ¡La mía es mejor! ¿Quieres saber quién tiene la mejor? ¡Sí! ¡Oigan! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Están volando cometas. ¡Sí! ¡Veamos! ¡Esa es la cometa de Bobby! ¡Sí, es la cometa de Eddie! ¡Es bonita! ¡Oh! ¡Sí, que vuelo bien, ¿no? ¡Suficiente! ¡Esa es la cometa de Pororo! ¡La cometa de Pororo es bonita! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡No hice nada! ¡Tu cometa ataca a la mía! ¿De qué estás hablando? ¡Solo estoy parado aquí! Oh, tienes razón. ¡Pororo! ¿Qué haces? ¡No he hecho nada! ¿Qué? ¿Entonces quién fue? ¡Es el viento! ¡El viento va y viene! ¡Allí va otra vez! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Las cuerdas de nuestras cometas están enredadas! ¡No! ¡No está! ¡No hiciste cámara astral! ¡No! ¡Oh, no! ¡El viento se llevó las cometas! ¡No! ¡Oh, no! Ahora el sombrero de Lupi salió volando. ¡Se ha ido muy lejos! ¡Cronk, cronk! No te preocupes, Lupi. Yo te lo traeré. ¿Te lo traerás? ¡Sí! ¡Super Eddie! ¡Cronk, cronk! ¡Tan, tar, tan! ¡Estirando las pernas! ¡Y brazos! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Eso no es nada! Ahora lo que tengo que hacer es ir y traer el sombrero. ¿No? ¡Uno, dos! ¿Por qué? ¡Porque está temblando! ¡No lo puedo hacer! ¡Estoy a salvo! ¡Dijiste que lo buscaría! ¡Déjame intentarlo! Ahora, uno, dos, tres... ¡Ten cuidado! ¡Así deberías hacerlo! ¡Yo puedo hacerlo! ¿En serio? ¡Sí, en serio! ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Eddie, ten cuidado! ¡Lo siento! ¡Eddie, lo siento, pero puedes moverte un poco hacia atrás! ¡Muy bien! ¡Pobby, te tengo! ¡Eddie, no tienes que jalar! ¿Qué? ¡Mira abajo! ¡Gracias al cielo! ¡Oh, muy... ¡Eddie! 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 ¡Te detengo! ¡Gracias por oro! ¡De nada! ¡Oh! ¡Oh, te tengo! ¡Oh, te tengo! ¡Te tengo! ¡Gracias, Bobby! ¡Qué suerte que no se lastimaron! ¡Suerte! ¿Eh? ¿Eh? ¡No, lo siento! ¡Estás salvado! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Están bien? ¿Cronk? ¡Qué bueno que no se lastimaron! ¡Ah! ¡Qué bueno que volvió! ¡Cronk, Cronk! El sombrero de Luqui voló otra vez. ¡Qué viento tan travieso! ¡Pobby está perdido! ¡La, la, 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 la! Hoy, Harry está enseñando a cantar a Bobby. ¡La, la, 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 la! ¡Vaya! ¡Harry eres asombroso! Ahora es tu turno, Bobby. ¿Mi turno? Solo haz lo que yo hice. Primero, levántate. Ahora, canta. Espera. Yo... Eso es. ¡Puby! ¡Esa no es la forma de hacerlo! Ahora, canta después, David. ¿Así? ¡Así! Muy bien. Ahora, inténtalo de nuevo. Parece que es un poco difícil para Pobby cantar esta canción. ¡No! ¡Así no! Pobby, comencemos otra vez. Harry, tomaré la lección después de un tiempo. ¿Qué? Está bien, pero toma la lección después. Oh, está bien. ¿A dónde va Pobby? ¿Cómo es? ¡Bobby! ¡Hola! Oh, eres tú, Petty. Hola. Creí haberte visto bailar. ¿Qué tipo de baile era? ¿Bailando? No realmente. Petty, nos vemos. ¡Adiós! ¡Hala, la, la, la! ¡Hala, la, la, la! ¡Bobby! ¡Pasa! ¡Habri, hola! ¡Qué bueno que están aquí! ¡Les voy a cantar una canción! ¿Una canción? ¿Y dónde está Pobby? ¡Cron, cron! ¿Pobby? ¿Salió? Volverá pronto. Bueno, entonces aquí va. ¡Hala, la, la! ¡Hala, la, la! ¡Hala, la, la, la! ¡Hala, la, 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 la! ¿Y la próxima canción es... ¡Hurry! ¡Ya me voy! ¡Cron, cron, cron, cron! ¡Pero la próxima canción es emocionante! ¡Bobby! ¡Hola! ¡Hola, Eddie! ¡Hola, Roddy! ¡Es tan tan emocionante canción! ¡Lupi nos invitó a su casa! ¡A casa de Lupi! ¡Cron, cron! ¡Cron, cron! ¡Pero, ¿dónde está Pobby? ¿Pobby? ¿No dijiste que regresaría pronto? ¡Cron, cron! ¿Así fue? A lo mejor ya está en casa de Lupi. Eso es... ¡Vamos entonces! ¡Cron, cron! ¡Está bien! ¡Lupi! ¡Ya llegaron! ¡Pasen! ¡Hola! Les haré la comida hoy. Esperen un minuto. ¿Comida? ¿Está Pobby aquí? ¿Pobby? ¿No está aquí? ¡Oh, no vino! ¿Entonces a dónde fue? Pobby, yo lo vi hace un rato. ¿Lo viste? ¿Dónde? Lo vi en el bosque. Cuando me vio, salió corriendo. ¿Salió corriendo? Harry pensó que Pobby había huido de la casa por su culpa. ¡Pobby huyó de la casa! ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Pobby! 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 ¡Vaya! ¡Gran pez! ¡Genial! ¿Debería regresar? ¡Oh, la, la, la! ¡Oh, la, 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 la! ¡Pobby! 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 ¡Qué alegre que lo hayas ido siendo, Pobby! Lo siento tanto. ¿De qué hablan? ¿Oíste de la casa? ¿Por qué te estaba gritando? Solo salí a pescar y a tomar aire fresa. ¿Qué? Miren, atrapé muchos peces. ¡Ah! ¡Qué herido! El menú de hoy es pescado frito. ¡Vaya! ¡Qué herido! Gracias a Pobby, todos tuvieron una excelente comida. Oh, tengo una emocionante canción para ustedes. ¿Una genial canción? Sí, la aprendí de Harry hoy. ¿Esa canción? ¡Está bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ula, la, la, la! ¡Ula, la, 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 la! ¡Ula, la, 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 la! ¡Ula, la, 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 la! ¡Ula, la, 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 la! ¡Ula, la, 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 la! Pobby y Harry son los mejores amigos. ¡Ula, la, 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 la! ¡El muñeco de Lupi! ¿Dormí bien? Este es uno de los muñecos favoritos de Lupi. ¿Dormiste bien? Lupi está desayunando. Toto, ¿por qué no estás comiendo? No deberías ser exigente. Come bien y serás fuerte. La mañana ha pasado y ya casi es mediodía. ¡Crom, crom! ¡Pasen adelante! ¡Hola! Disculpen, ¿pueden esperar un momento? ¿Estás pintando? Sí, solo será un minuto. Vaya, dibujas un muñeco. Sí. ¿Un muñeco? ¿Te refieres a este? ¡Eddie, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hiciste caer a mi Toto? Toto, ¿hablas de este muñeco? Lo regresaré. Toto, ¿estás bien? ¡Qué bueno! ¡Tú ten cuidado! ¡Pobby, Lupi está actuando extraño hoy. Tienes razón. ¡Los estoy escuchando! ¡La, la, la, la! Lupi. ¡Ah, Betty, baja! ¡Hola! ¡Hola! Disculpen, necesito hablar con Lupi a solas. ¿Conmigo? Entonces... Estaremos adentro. Sí. ¿Qué sucede? Es esto. ¿Puedes probarla? ¿Galleta? Eso es a lo que me refiero. Quiero aprender a hacerlas mejor. ¿Hacer que sepan mejor? ¿Cómo se molestó tanto por dejar caer un muñeco? Oye, tú. Lupi se molestó conmigo por tu culpa. ¿Por qué te lo llevas? ¡Ni siquiera es tuyo! ¡Oh, no! ¡Rompieron el muñeco! ¿Qué voy a hacer? Lupi se va a molestar mucho. Aquí tienes. Aguja e hilo. ¡Dame eso! ¡Listo! ¿Cómo quedó? ¿Como nuevo, ah? El brazo y la pierna están en el lugar equivocado. ¿Qué? Tienes razón. ¿Entendiste? Sí, gracias. Mejor regreso y lo intento antes de olvidarlo. ¡Adiós! Está bien, adiós. Oh, Lupi se dirige a la casa. Lupi, espera. Déjame cantarte una canción. ¿Una canción? Entonces entremos. ¿Adentro? No, 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 no. Me gusta cantar aquí afuera. Allá voy. ¡Henri! ¡Henro ancho, ancho océano! ¿Qué hacemos? Lupi ya va a entrar. ¡Estamos acabados! Me lo llevaré a casa y lo arreglaré. Si Lupi se entera, estamos acabados. ¡Estamos acabados! ¡Eddie, debes hacer algo! ¡Ballena, ballena, tu gran ballena! Lupi, nos vamos a casa. Algo surgió. Sí. Ah, pero ya se van. Yo creía que iban a quedarse. Iba a ser galletas. Me encantaría comer algunas. Ah, pero... ¡Adiós! Oigan, ¿saben a dónde se fue, Eddie? ¡Eddie se tuvo que ir! ¿En serio? Bueno, adiós. La, la, la. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. La. Hay algo diferente en el muñeco. ¿Se veía así antes? Se parece un poco a Eddie. Aquí vamos. Casi listo. Pororo, se ve que extraño. ¿Qué pasa? Lupi se va a dar cuenta si la cosa es así. Esto es lo mejor que puedo hacer. ¿Qué hacemos? ¡Ay! El muñeco se sigue moviendo. Algo no está bien. Eddie, te van a atrapar si te sigues moviendo. Pasión por cantar. Es de día. Y ahí está la casa de Bobby. ¡Coco! 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 Bobby aún duerme. Despierta, Bobby. Es hora de despertar. Levántate, Bobby. ¡Estás despierto! ¿Intentas despertarte y recibo esto? ¡Chu! ¡Ah! Así se hace. Gracias. Muy amable. Bobby, tú... ¿Ah? ¡Oh, Remi! ¡Pobby, me pierda! Ahora estás despierto, dormilón. Oh, hola, Harry. Me sorprendiste. Todavía estás bostezando. ¡Oh, sí! Eso es. Te cantaré una canción para despertarte, Bobby. ¿Una canción? ¡Sí! Ahora, Bobby, escucha bien. ¿Ah? Oh, está bien. Todos en su familia cantan. Pero no es muy bueno haciéndolo. Canta en la noche y todos en su familia cantan juntos. Aunque nadie escucha la canción, ellos cantan felices, llevando su canción suavemente hasta el amanecer. ¡No estás aplaudiendo! ¿Ah? ¿Audífonos? ¡Qué insulto! ¡Bobby! ¡Oh, Curry! ¡Bobby! ¡No te voy a hablar más! ¡Oh, Harry! ¡Oh, Harry se fue de la casa! ¿Ah? ¡Oh, Harry! ¡Honk! ¡Bobby, ¿qué pasó? Harry pensó que no quería escucharlo cantar. Así que se fue de la casa. ¿Te venía? ¡Bobby no debe haberse ido lejos! ¡Lo encontraremos! ¡Oh, muchas gracias! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Eh, es Harry! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! 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 ¡Hola, Harry! ¿Qué estás haciendo aquí solo? ¡Ah! Creo que Bobby odia como canto. ¿Bobby? ¡Ah! ¡No! ¡No seas ridículo! ¡Escucharé tu canción! ¿Mi canción? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Tómate tu tiempo! ¡Rip, rip, 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 rip! ¡Canta la rueda! ¡Como dos en su familia cantan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es la voz de Harry! ¡Su canción suavemente hasta el amanecer! ¡Mmm! ¿Cómo estuvo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Estuvo muy bien! ¡Eres un gran cantante! ¿Sí? ¡Ya que te gustó tanto, te cantaré otra canción! ¿Por qué no la próxima vez? ¡Ay! ¡Te encontré, te encontré! ¡Oh! ¿Qué es lo que haces aquí? ¡Hola, Bobby! ¡Hola, Tonton! Disculpa, no te vi. ¡No importa! Harry, regresemos a nuestra casa. ¿No? ¿A ti no te gusta escucharme cantar? Eso no es cierto. ¿Quién no te escucharía cantando? ¿Verdad? ¡Cierto! ¡A Bobby le encantan tus canciones! ¿En serio? No sabía eso. Lo siento. Como una disculpa, les cantaré una canción. No, eso no. Déjame cantar contigo. Será mejor si cantamos juntos. ¿Cantar juntos? Está bien. ¡Cantemos! ¿Te sabes la canción? ¡Claro! ¡Ri, ri, ri, ri! ¡Canta la rana en la noche! ¡Pobby y Harry están cantando juntos! ¡No, si nadie escucha la canción! ¡Ellos cantan feliz! Aunque sus amigos están pasándola mal escuchando la canción. ¡Amanece! ¡Pobby y Harry la pasaron genial! ¡Amane la noche! ¡Todos en su familia cantan juntos! La maravillosa varita mágica. En un bosque muy profundo vivía un pequeño mago dragón llamado Tonk Tonk. Tonk Tonk sale de su casa para buscar algunos de los ingredientes que necesita para poner en su poción magia. ¡Eso es! ¡Tres rosas mágicas púrpura! ¡Oh, aquí! ¡Uno, dos, tres! ¡Pero tú! ¡Ay, no! ¡Las abejas están detrás de Tonk Tonk! Tonk Tonk voló hacia el bosque para evitar a las abejas. Allí está el avión de Pororo. ¡Allí está la casa de Tonk Tonk! ¡Vamos a bajar! ¡Ah, buen aterrizaje! ¡Tonk Tonk! ¿Ah? ¡Tonk Tonk! ¡No está en casa! ¡Vamos a esperar adentro! ¡Tonk Tonk! ¡Ah, espero que llegue a casa pronto! ¡Ah, un prank! ¡Ah, estoy aburrido! ¿Quién está haciendo tanto ruido? ¡Varita mágica! ¿Puedes hacer que se callen? ¡Ah! 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 ¡Qué es lo que haces! ¡No! ¡Ah! 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 Así que en esto andabas. ¡Regresame en mi estado normal! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk! Eso está mejor. ¡Oh! ¡No está mejor! ¡Cronk, cronk, 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 cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ah! ¿Oh? ¡Oh! 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 ¡Cronk! ¡Ah! ¡Oh, cronk! ¡Cronk! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cronk! ¡No nos siguió hasta aquí! Deberíamos estar a salvo aquí. ¡Ustedes dos! ¡Hola! ¡Oh, eres tú, tonto! Por ahora, ¿qué rayos te pasó? ¡Tu varita mágica me convirtió en esto! ¿La varita mágica? ¿Dónde está la varita mágica? ¡Varita mágica, sal! ¡Te encontré! Por ahora, te regresaré a tu forma. Gracias, no vayas a arruinarlo. ¡Claro que no! ¡Curricuritón, tón! ¡Curricuritón, tón! ¡Gamio! ¡Oh, qué es esto! ¡Eso no está bien! ¡Curricuritón, tón! ¡Curricuritón, tón! ¡Gamio! ¡Ah, qué es esto! ¡No de nuevo, Kron! ¡Me equivoqué otra vez! Pororo, Kronk y Tónk Tónk tuvieron que correr detrás de la varita mágica. ¡Eres el mejor, Kronk! ¡Eres el mejor, Pobby! ¿Qué van a hacer Pororo y Kronk hoy? Pororo aún está durmiendo y Kronk está jugando con su carrito de juguete. ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Oh, no! ¡El carrito de Kronk se rompió! ¿Kronk? ¡Ay, ay, ay! ¡Kronk! ¿Qué es eso? ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Lo reparo? ¡Kronk! ¡Oh, está bien! ¡Lo repararé! ¡Está listo! ¡Toma! ¡Kronk! Rodará. Eso es todo lo que un auto tiene que hacer. ¡Prueba! ¡Kronk! 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 Deberíamos pedirle a Pobby que lo repare. Así que Pororo y Kronk fueron a la casa de Pobby. ¡Kronk! ¡Qué ruido es ese! ¡Pobby! ¡Por favor, pasen! ¡Oh, sí! ¡Hola, Harry! ¡Eres tú, Lupi! ¡Bienvenidos! ¿Qué estás haciendo? Está reparando mi casa. ¿En serio? ¡Mmm! ¡Oh! Harry, ¿estás lista? ¡Ya está! Déjame ver. La puerta abre suavemente. No tiembla. ¡Mmm! A ver, no hay problema. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Gracias, Pobby! ¡No hay problema! ¡Pobby! ¿Ah? ¿Puedes darle un vistazo a esto también? ¡Espera! ¡Espera! ¡Lo siento! ¡Pero yo también tengo que pedirle algo a Pobby! ¡Sí! La silla de Lupi se rompió. ¿Puedes esperar a que la repare? ¡Soy seguro! Pobby, Pororo y Kronk se fueron a la casa de Lupi. ¡Es esta! ¡Mmm! El respaldo de la silla está roto. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Listo! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Eso fue rápido! ¡Kronk, Kronk! Intenta sentarte en ella, Lupi. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Quedó mejor que antes! ¡Bien! ¡Gracias, Pobby! ¡Realmente eres el mejor! ¡Es un placer! ¡Oh! ¿Pobby es el mejor? ¡Mmm! Kronk, ¿necesitas reparar algo? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Mmm! Un auto de juguete. ¡Mmm! ¿Puedo verlo? ¡Kronk, Kronk! ¡Mmm! Necesitamos reparar la puerta. Luego la parte del frente. Vamos a comenzar con la puerta. ¡Hay algo que no puedas hacer, Pobby! ¿Qué? Lupi, ¿tienes algo que reparar? ¡Yo la repararé! ¿Otra cosa? ¡Oh! ¡Sí! Mira este reloj que está roto. ¿Re-loj? ¿Estás seguro que puedes repararlo? ¡Oh, claro! ¡Esto es fácil! Pororo, ¿estás seguro de que puedes hacerlo? ¡Oh, dije que podía hacerlo! ¡Está bien! ¡Traeré algo de beber! ¿Qué tal eso, Pororo? ¡Kronk, Kronk! ¡Va bien! ¡Eso es bueno! ¡Oh, está bien! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Kronk! Tu auto de juguete está reparado. ¡Kronk! ¡Toma! ¡Kronk, Kronk! ¡Ve a darle una vuelta! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk, 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 Kronk! ¡A tu orden, Kronk! Oh, Pobby, debo pedirte un favor. ¿Un favor? ¿De qué se trata? Disculpa, pero ¿puedes reparar esto? ¡Les traje bebidas! ¡Oh, Lupi! ¿Terminaste de reparar el reloj? ¡No, aún no! ¡Sólo una cosa más! ¡Tómate tu tiempo! ¡Toma, bebe un poco de jugo! ¿Jugo? ¡Gracias! ¿Cuánto has avanzado? ¡Oh, Pororo! ¡Lupi! ¡Lépete ahora! ¡Dijiste que lo repararías y lo vayaste! Bueno, Pobby lo puede reparar, ¿cierto? ¿Yo? Sí. Cuando se trata de reparar cosas, Pobby es el mejor. Maravillas nocturnas. Lupi vino a jugar a la casa de Pororo. Vamos a ver qué están haciendo. Le hicieron un sombrero a Toto. ¿No es lindo? ¡Cronk, cronk! Se ve cálido. Hice un sombrero muy lindo. ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¿Quieres que te lo preste un día? ¡Cronk, cronk, cronk! Está bien, pero no lo ensucias ni lo rompas. ¡Cronk, cronk, 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 cronk! ¿Qué te gusta, Toto? ¡Cronk, cronk, cronk! Es de noche. Pororo y Crong están durmiendo. ¡Cronk, cronk! ¡Despiértate, cronk! ¿Estás despierto? ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Sí, soy Toto! ¡Levántate y así iremos afuera! ¡Vamos! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! 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 ¡Vamos a pasear en el trineo! ¡Cronk, cronk! ¡Vamos! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Oh, no! El viento se llevó el sombrero de Toto. ¡Cronk! No importa si no tengo el sombrero. ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, 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 cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Despierta! Al fin despertaste, dormilón. ¡Cronk! 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 Se hizo de mañana. Pero lo que pasó anoche fue solo un sueño. ¡Parada! ¡Cronk! ¡Sí, pasa! ¡Cronk! ¡Hola! ¿Cronk, cuidaste bien a Toto? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Buenos días, Toto! ¿Qué pasó con el sombrero de Toto? ¡Cronk! 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 ¿Viste un paseo en trineo con Toto y el sombrero salió volando? ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Cómo puede ir Toto en un trineo? Debe estar en alguna parte de la casa. ¡Cronk! ¡Te ayudaré a buscar un... ¡Cronk! 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 ¡Ya basta, Cronk! ¡Estoy decepcionada! ¡Oh! ¡Cronk! ¡Cronk! Se hizo de noche nuevamente. Y el oso príncipe tuvo... ¡Oh! ¡Deberíamos dormir! ¡Buenas noches, Toto! ¡Lupi! ¡Lupi! ¡Despierta, Lupi! ¡Despierta! ¿Toto? ¡Sí! Pero... ¿cómo puede suceder? Te desperté porque quería jugar contigo. ¡Yo también! ¡Bien! ¿Qué quieres hacer? ¡Eso es! ¡Sí! ¡Lupi! ¡Súbete! ¡Oh! ¡Esto es divertido! ¡Oh! ¡Espera! ¡Oh! ¡Ya me subí! ¡Aquí vamos! ¡Oh! 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 ¡Fantástico! ¿Estás bien sin tu sombrero? ¡Estoy bien! ¡Cronk, Cronk dijo la verdad! ¡Perdí mi sombrero paseando en trineo anoche! ¿De verdad? ¡Pensé que Cronk me estaba mintiendo! ¡Toto! ¿Puedes ir a casa de pororo? ¡Claro! ¡Lupi y Cronk volaron a la casa de pororo! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Despierta! ¡Cronk! ¡Hola! ¡También estoy aquí! ¡Cronk! Pensé que me estabas mintiendo. Lo siento por no haberte creído. ¡Lo siento! ¡Cronk, Cronk! ¿Cómo disculpa? Te voy a dar este pan. ¡Cómelo en el desayuno con pororo! ¡Cronk, Cronk! ¡Está bien! ¡Ya nos vamos! ¡Buenas noches! ¡Cronk, Cronk! Lupi y Toto regresan a su casa. Y se hizo de mañana. ¿Y este pan? ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¿Quién trajo este pan? ¡Lupi, Cronk! ¿Lupi? ¿Cuándo? ¡Anoche! ¿Qué? ¡Cronk! Cosas maravillosas pasan durante la noche. Quizás algo maravilloso suceda esta noche. ¿Qué? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!